Que esta Navidad llene de alegría a nuestros lugares y nos traiga un próspero año nuevo. Un saludo para toda nuestra población. Saludarles de manera paternal en estas fiestas de fin de año para que este año 2016 sea mucho más alegroso. Que esta Navidad traiga unidad y reconciliación familiar entre todos los de 2020. Felicidades en estos días de regocijo y esperamos que Dios los ilumine a todos y que sea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.